El Consejo de Terapia de Urgencia 95.7 Para alcanzar el éxito, también lo que ordinariamente les he estado recomendando es que integres en todas tus prácticas mucho, mucho conocimiento. Ponte a leer. No creas que porque terminaste la licenciatura, no creas que porque ya sabes tocar la guitarra, no creas que porque ya sabes manejar una máquina, con eso lo vas a hacer. No. Trata de profesionalizarte cada día. Trata de estar al día en todos los cambios que se relacionan con tu práctica. Si eres dentista, si eres médico, si eres electricista, tienes que saber lo nuevo. La persona que tiene conocimiento tiene poder y si lo utiliza en su actividad diaria va a disfrutar de su trabajo. Las personas que se rezagan, las personas que no se capacitan, las personas que no están en los cambios de su práctica, se quedan, se quedan atrás y pueden ser sustituidos. Conviértete en una persona imprescindible. Conviértete en una persona que sea necesaria. Y te aseguro que vas a valer más. Y si vales más, los demás te van a buscar. Quédate con eso. Gracias. Te invito a que me escuches en Terapia de Urgencia todos los días a las 7 de la tarde aquí por Romance 957, La Estación del Corazón. Este es un consejo de Terapia de Urgencia 957.